2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? La clase va a comenzar. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Soy la maestra Sandra Sibona del primer año de Educación Inicial de Familia Comunitaria. Ahora, mis niños, vamos a mover nuestro cuerpo para activar nuestras neuronas con la siguiente canción. ¡Gracias! 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 Escuchamos sonidos, pero un sonido muy especial, el de la vocal O. Soy Caperucita Roja y en el bosque vivo yo. Con cariño a mi abuelita, estas flores llevaré. Con cariño a mi abuelita, estas flores llevaré. Las pondré en mi canastita. ¡Oh! No hay lugar en mi canastita. ¿Qué habrá puesto mi mamá para mi abuelita? ¿Quieren ver, niños? ¡Sí! Muy bien. Ahora les mostraré lo que mi mamá puso para mi abuelita. A ver, a ver qué hay. ¡Oh! ¡Un oso! Oso comienza con la vocal O. ¿Qué más puso? A ver, un O. ¡Ojo! También comienza con la vocal O. ¿Qué tendremos acá? Una oreja, oreja, oreja. Con la vocal O. Y ahora acá, ¿qué tenemos? ¡Miren! ¿Qué número es? El número ocho. Ocho comienza con la vocal O. Tenemos acá, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Oveja. ¡Oveja! ¡Oveja! Oveja también comienza con la vocal O. Y acá tenemos una olla. Miren, una olla que también comienza con el sonido de la vocal O. Y acá tenemos una olla. Y acá tenemos una ostra. Ostra comienza con la vocal O. Miren niños, todos estos objetos, oso, ojo, oreja, ocho, oveja, olla, ostra, comienzan con el sonido de la vocal O. ¡Llegó la hora de aprender a escribir las letras! La letra de hoy es la vocal O. Para escribir la letra O mayúscula, solo tenemos que hacer un gran círculo. ¡Y listo! ¡Perfecto! Y para escribir la letra O minúscula, hacemos otro círculo más pequeño. ¡Muy bien! Oso. Oso se escribe con la letra O. ¿Vieron niños? Todas las letras son importantes. Todas las vocales, todas las letras tienen una importancia. ¿Por qué? Porque con ellas podemos realizar la escritura. ¿Vieron niños? No se olviden. Hoy aprendimos la vocal O. Niños y niñas, con todo lo que hemos aprendido hoy de la vocal O, van a trabajar en su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, la página 105, donde van a identificar y colorear aquellos objetos que comienzan con la vocal O. Y ahora, amiguitos, llegó la hora de despedirnos. Y lo vamos a hacer cantando y bailando. Otro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Muah, muah, loo, loo. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.